El compositor y representante artístico Sergio Andrade fue muy conocido por haber sido el productor de los inicios de Gloria Trevi, una de las cantantes más emblemáticas de los 90 en México. Sin embargo, su fama definitiva la ganó tras haber sido acusado de manipular jovencitas a nivel personal, profesional y sexual, lo cual lo llevó a pagar una condena de siete años en prisión. Hoy, tras más de diez años de los escándalos, la vida de los Andrade es un tanto relajada, y sigue en contacto con el medio musical, pero ahora a un nivel mucho más personal. Después de que Sergio fuera borrado del mapa de la fama, es su hijo Milton quien parece estar comenzando a ganar popularidad en los medios. Milton, hijo de Sergio Andrade y Carola de la Cuesta, es toda una celebridad en Instagram, donde tiene 1.754 seguidores, a quienes comparte increíbles fotografías en las que demuestra que a sus 19 años es ya todo un galán de telenovela. La mayoría de sus instantáneas son fotos suyas, posando tanto en la playa como en diversos escenarios en los que no ha dudado en mostrar su privilegiado físico. Incluso, ha sido señalado por el gran parecido que tiene con su padre debido a sus facciones y ojos, que recuerdan a los de Sergio en sus años de juventud. Aunque está alejado del mundo del espectáculo, Milton es muy elogiado en la red social por su físico, y sus fotografías en las que aparece con el torso desnudo. Según la información de sus perfiles en redes, vive actualmente en España, con la información de Mundo Hispanic, Wikipedia y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments